buenos días hoy vamos a preparar unos ricos huevos rancheros y tenemos los huevos poquito de queso para acompañar aquí tenemos ya ha picado lo que va a ser nuestra salsa y unas tortillas y aquí está también nuestro aceite ya calentándose para freír las tortillas y lo vamos a poner para que se fríen como vamos a ocupar dos tortillas y Ok, sale la primera Ok, sale la primera Ok, sale la primera Ok, ahí está lo que es las tortillas Y voy a poner Un huevo Ok, sale la primera Un poquito de sal de ajo Ok, sale la primera Retiramos esta y lo ponemos aquí En nuestra tortilla Ponemos otra Ok, sale la primera Ok, sale la primera Ok, sale la primera Ok, sale la primera ok aquí vamos a freír lo que son los ingredientes para la salsa cebolla y el tomate ponemos un poquito de sal de ajo y el tomate Y ya está. En este punto vamos a agregar una lata de puré. Y esperamos a que hierva. Y ya está. 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 Y ya está.